Hola Youtubers, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video más Hoy vamos a ver las consolas que nos preparan en 2014 Vamos a ver la imagen tras imagen Y vamos a ver también algunas exclusiones respecto a ellas Vamos a empezar con Playstation 4 Una mala noticia Y es que resulta ser que Playstation 4 desde un principio No podrá reproducir Durray 3D Por motivos de software, compatibilidad, etc Pero, se rumorea y se dice También hay gente que lo confirma Que en el primer parche que obtenga Playstation 4 Se solucionará ese problema Pasemos ahora a S&K de Ogeo Playmore Vamos a ver estas imágenes Bueno compañeros, como estamos viendo Esta consola ha sido un remake creada por Playmore Esta consola fue creada anteriormente, en los años 90 Por la compañía S&K En el año 2001, S&K fue dada de quiebra Fue retomada por otra empresa llamada Playmore Dicha empresa decidió hacer un repack de Ogeo X Que viene con una consola grande, un joystick grande Y una portátil con pantalla LCD La consola grande se puede conectar a la tele Y se puede jugar en alta definición Bueno, ahora ya que hemos hablado de Neo Geos S&K Playmore Ahora vamos a hablar de Valve Steam Machine Compañeros, algo muy curioso de la compañía Valve Y podéis verificarlo en la web oficial Se ve como una imagen, aproximadamente en unas 6 consolas Son carcasas Y da a entender que te la puedes configurar a tu propio gusto Aparte de ello, abajo hay un texto Que dice que Valve ofrecerá 300 máquinas Aquellos... es una especie de sorteo Aquellos jugadores o gamers que tengan instalado el Steam en PC Eso es suerte, ¿no? A aquella persona que tenga suerte Por poder obtener una máquina de estas Y ahora vamos a hablar de las especificaciones técnicas de la consola Vendrá con una GPU Una Ndia Titan Una CPU Una Intel Y puede ser que algunas otras vengan con un i7 470 4770 O 4800 Una RAM de 16 GB DDR3 Y otras con una CPU De 3 GB DDR5 GPU Un disco duro de 1 TB Y otros de 8 GB Pero híbrido SSHD Una alimentación Pues lo típico, ¿no? 450 W Y dimensiones aproximadas serán Entre unas 12 x 12 x 2,9 de altura Estos son solo especulaciones No hay nada del todo aún confirmado Sí, como estamos viendo las imágenes que Dicen que ya está confirmada Esta será un modelo de ellos Como los que estamos viendo ahora Y ahora que hemos hablado respectivamente de Valve Steam Machine Ahora vamos a hablar de Xbox One Xbox One Será lanzada el 22 de noviembre del 2013 Además Esto está confirmado Que aceptará disco duro externo Si queréis ver las características de Xbox One Aquí debajo de la descripción os dejo un link De un vídeo con más características específicas Aparte de ello Por fin confirmado también Que aceptará una aplicación para móvil Para ver tus logros Tus amigos Chat, etc Es una idea La verdad es muy original también Igual que en Playstation 4 Y cada vez La Xbox One Está siendo más endulzada ¿No? Con más cosas y más novedades Que están mostrando Y veremos Que le depara A esta gran consola En un futuro Y bueno chicos Hemos hablado de las consolas Que nos deparan en el 2014 Ya sabemos que está también Las portátiles ¿No? Como la PC Sondita La Wii U La portátil La DS NBS Etcétera Que no me ha sido un futuro Porque hay tanto ya Como tampoco soy mucho de Wii Haremos reparte las consolas Muy poco colegias A nivel Europeo Latinoamericano Etcétera Me refiero como Consolas que han sacado Japonesas Hay alguna también Vendida por ahí De Rusia Pero bueno Haremos un reportaje Más en concreto Respecto a las consolas Que he mencionado Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Un fuerte saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chicos